primeramente muy buenas tardes a todos mis seguidores de tito mis seguidores de mi canal youtube gracias por ver mi vídeo los que han visto mi vídeo muchas gracias a todos estoy muy agradecido de todos los que han visto mi vídeo le han dado la vista a mi vídeo y espero que le den me gusta todo lo que han visto mi vídeo de no me gusta y me siento orgulloso de demostrar mi arte y mi talento a la región el país y el mundo hasta que llegue a transmisiones de mi querido vídeo quiero dar un consejo a todos los que graban vídeo youtube que nunca se disgusten que nunca echen para atrás que porque lo critiquen y lo murmuren no nunca eso no siempre dicen para adelante ustedes saben que hay algunas personas que no tienen arte ni para vender jalapos las calles ni para vender canquillas no tienen arte para nada y les pesa que los lleguen a veces te hacen unos malos comentarios te comentan cosas malas no es porque tú seas malo sino es para que tú te disgustes y de la crítica vengo yo yo de un barrio que nada más se vive de eso yo nací en la crítica y quiero decir a todos los que hacen vídeos que echen para adelante y que nunca un paso atrás siempre hay que demostrar el talento que uno tiene porque uno no puede gustar a todo el mundo estoy muy agradecido de dios y agradecido de una buena familia que tengo y tengo buenos deseos en caso de llegar a ser un comediante reconocido en el mundo entero en caso de que mi canal youtube logra tener muchos suscriptores que no hacen falta suscriptores lo que le han dado vista suscríbase al canal y quiero decir a todos de que es un orgullo estar aquí que dios me le dé muchas gracias a todos y quiero decirles que yo no ando buscando fama ni buscando payola simplemente uno no puede ser bonito para todo el mundo pero quiero decirle a todos ustedes de que todo el que tenga talento que lo muestre que tenga arte que lo muestre todo el que tenga una experiencia que la desarrolle nunca le pare al mundo que el mundo critica por no mantiene todo aquello que han hecho vídeo sigan para adelante los suscriptores vienen solo el me gusta viene solo la vista viene solo la gente que lo ven si le quieren dar me gusta yo se agradezco si quieren suscribirse amén si no aleluya pero quiero agradecerle a toda mi familia por el apoyo que me han dado a todos los amigos que me han acompañado todas las personas que han visto mi vídeo en tito en el año 2022 rompimos el récord con me gusta mucho me gusta en tito y seguidores mucho entonces ahora vinimos a youtube yo soy un joven que dedico mi talento me dedico a la literatura soy trabajo como poeta soy compositor de música también y trabajo en la religión espiritual me detaqué aquí en youtube para seguirme dando a conocer más del mundo del país y espero que mi vídeo le guste a todo todo el que lo haya visto de darle me gusta suscríbanse a mi canal youtube espero que me apoyen para seguir hacia adelante soy un representante de youtube representando como la provincia del seibo y representando a mis tierras de millones de santa cruz del seibo demostrando un talento como comediante si algún día llegamos poder avanzar más la provincia del seibo poder avanzar avanzar más la cultura de mi pueblo para que algún día se construya una casa cultural aquí en mi pueblo el seibo por eso es que todo lo que tenemos talento tenemos que demostrarlo y llevarlo a las redes sociales yo espero que algún día si llegamos lejos poder representar a mi provincia santa cruz del seibo como un comediante reconocido en todo el país quiero decirle que tengo buena propuesta en caso de llegar a ser un comediante famosos ayudar primeramente a mi familia segundos a los amigos que han estado a mi vera todo el tiempo tercero tratar de valorar en mi tierra el seibo representar el seibo y demostrarle que cuando se quiere se puede aquí hay mucho talento aquí en el seibo mucho arte lo que hace falta es una plaza de cultura aquí en esta provincia del seibo y yo le hago un llamado a las autoridades que cooperen con la cultura aquí habemos gente que tenemos mucho talento para comediante para poeta gente que hacen cuentas en chiste y que no tenemos muy poca ayuda pero porque no tenga ayuda lo tiene que echar para adelante porque la riqueza no es todos quizás muchos irán y ya te los quito que andan buscando en youtube que vas a conseguir este yo no andan buscando dinero otros irán mírate loco ni los que son famosos han llegado yo no le paro a eso porque a veces hay gente que te comentan cosas males para que tú para que tú te disgustes porque el que te critica a ti va a sirve menos que tú entonces a veces hay gente que te hacen mal comentarios para que tú te disgustes para que tú no llegues dice bueno ni llegó ni va a llegar yo mira a veces lo quito que vi allí el loco y allí la esquina pero este loco tiene importancia porque porque si una gente loca no puede tener una habilidad como aquí en un cuervo no ese es el loquito allí la esquina el loquito de la esquina está llegando lejos tiene muchas sensaciones mucho me gusta en ti todo rompí el récord y espero que aquí en youtube ustedes se suscriban a mi canal de youtube y me den me gusta lo que le interese repito lo importante uno es mostrar su arte y su talento porque siempre van a criticar uno hablan hasta de dios entonces yo lo que tengo buena propuesta ayudar a mi familia a los amigos que han estado conmigo siempre representar mi provincia del seibo en caso de llegar a cinco mediante internacional representar que aquí en el seibo vemos gente buena mucho talento mucho raperos mucho regueteros mucho merengueros esto la provincia que lo que hace falta una plaza de cultura aquí en esta provincia muchas gracias por escuchar mi vídeo suscribanse a mi canal de youtube denle me gusta lo que quieran ya lo que lo han visto mucho ya tener me gusta de a la manito y suscribanse a mi canal de youtube también estamos en tito el arteano arroba el arteano para su buena tarde